Señor, quiero decirte que eres mi todo y que mi ser necesita de tu presencia para poder caminar. Mi Jesús, quiero estar cerca de ti para adorarte y decir que eres mi principio y fin, la razón de mi existir. Y todo es por ti, mi Jesús, amado Señor, déjame estar junto a ti para poderte decir que sin ti no sé vivir y mi vida acabará si tú no estás. Lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú y todo lo que hiciste en esa cruz. Me cansaré de amarte y decirte otra vez. Te necesito. Te necesito. Jesús, quédate Señor, cerca de mí. Jesús, amado Señor, déjame estar junto a ti para poderte decir que sin ti no sé vivir y mi vida acabará si tú no estás. Me cansaré de amarte y decirte otra vez. Te necesito. Te necesito. Nada vale para mí. Nada vale para mí si tú no vas a seguir. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Gracias, Señor, por tu sacrificio en esa cruz, por eso te canto con todo mi corazón. Lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú y todo lo que hiciste en esa cruz. No me cansaré de amarte y decirte otra vez, otra vez. Te necesito, ya no puedo olvidar si en mi lado tú no estás. Te necesito, nada vale para mí si tú no estás aquí. Te necesito, quédate, Señor, cerca de mí. Te necesito, nada vale para mí si tú no estás aquí. Te necesito, nada vale para mí. Te necesito, nada vale para mí si tú no estás aquí. Te necesito, nada vale para mí. Te necesito, nada vale para mí.